¡Hola! ¿Cómo han estado? ¿Cómo están todos? ¡Oh, my God! Me siento súper emocionada de estar aquí saludándolas. ¡Saludándolas! Me siento hasta un poquito nerviosa porque desde cuándo? Yo creo que en mayo fue el último video que les subí. Mayo, junio, julio, agosto, chicas. Llevamos para tres meses que no tenemos video nuevo aquí en el canal. Y no saben la desesperación que me entraba nada más de saber que no había nada aquí. Y es que yo sé que muchas de ustedes no me siguen en mis otras plataformas. No me siguen en Instagram, no me siguen en Facebook. Así que no saben ni qué onda conmigo. No saben qué ha pasado conmigo, qué está sucediendo, dónde ando. Pero bueno, yo siempre les digo, vayan a seguirme a mi Facebook. Vayan a seguirme a mi Instagram. Vayan a seguirme a mi TikTok porque allá está toda la información. Y chicas, miren, así de sencillo. No había tenido chance de venir a grabar y de subirles contenido y todo eso. He estado súper activa en Facebook, súper activa en Instagram. Pero porque es más fácil, es más fácil estar ahí así presente diario con las personas que me siguen. Porque rápido uno agarra el teléfono, hace una historia. Rápido uno agarra el teléfono y hace un en vivo. Nos toman nada más 15 minutos, 20 minutos estar sentadas ahí. Mientras cocinamos, mientras, no sé, nos arreglamos. En cambio aquí en YouTube, todo es un poquito más complicado. Pero YouTube es una plataforma que yo amo, como no se imaginan. Y que los llevo siempre en mi corazón porque es la plataforma en la que yo realmente como comencé a darme a conocer, chicas. Y nada, hay mucho que contarles. Hay mucho chismecito. Siéntense. Porque si no me siguen en Facebook y no me siguen en Instagram, se van a ir para atrás con lo que les voy a contar. Déjenme tomo agua. Ah, se me anda cayendo. Bueno, chicas, vamos a comenzar con... Ah, después de aquella vez que fuimos a Mazatlán y que yo les subí varios videos enseñándoles toda la odisea de andar allá con mi familia. Y que fue bien padre ese viaje. Y la verdad me encantó. Fue cuando recién casi llegamos acá a México. Después de eso, chicas, tuvimos una salida a Veracruz. Que de verdad, para todas mis plebonas que me están mirando de Veracruz, les mando un beso y un abrazo así bien, bien grande. Gracias por tratarnos como nos trataron. Gracias por el recibimiento. Gracias por todo el amor que nos brindaron ahí en Veracruz. A mis hermanas, a mí, a la niña, a Oscar. Chicas, ha sido una de las mejores experiencias que yo he podido vivir siendo influencer. Gracias por ver el video. ¡Vean esto! ¡No puedo contar a la gente! ¡Aguanta! ¡Guau! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Vean esto! Y allá está toda la gente. No puedo creer que vayan caminando atrás de estos carros. No puedo yo con esto. ¡Guau! ¡Muchísimas gracias! ¡Vean allá! ¡Jocando! ¡Hazlo! ¡Hazlo maravillas! ¡Buenos de lejos corriendo acá! Les quiero muchas gracias. ¡Choc! 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 Nos invito y que por cierto Le doy las gracias a Yeri Que fue la que nos invitó a su evento Yeri es una niña que hace videos para Facebook Que es muy muy popular Por allá la conocen, díganme, díganme Si ustedes conocen a Yeri Ella nos invitó, ella estaba concursando Para Reina del Carnaval de ahí de Veracruz Y nos hizo parte del evento A muchos otros influencers Y entre ellos iba yo Y chicas no saben, o sea Yo no sabía a lo que O sea, como les puedo explicar Yo iba a acompañarla, a apoyarla Pero yo no tenía idea Que nos iban a subir a unos carros Y que nos iban a pasear así Por las calles de ahí de Veracruz Era una, o sea, era un gentío, chicas Las que había así por las orillas Gritando los nombres de sus influencers favoritos A ese evento fue Cuno Fue Roxy Bella Fui yo Fue Alejandra Blas ¿Quién más les puedo contar? Ay, es que fueron un montón Y ya tiene como dos meses de eso Ahorita mi mente anda por todos lados Pero fuimos muchos influencers Y la gente estaba vuelta loca Viendo a sus influencers favoritos Y de verdad, chicas Yo por mi parte Me quedé tan enamorada de Veracruz En ese viaje me acompañó mi hermana Porque ella fue la que La que me fue a ayudar con la niña Porque obviamente nos llevábamos a Lía Pero entre la multitud Pues no podía yo traer a la niña, ¿verdad? Oscar y yo fue el que Fuimos los que fuimos a los eventos Fueron como tres eventos más o menos Y de verdad, muchísimas gracias Yeri Por dejarnos vivir esa experiencia Porque ha sido de las más, más bonitas Que yo he vivido Siendo esto, siendo influencer Fue un evento tan increíble Chiclas, que yo a mí Miren, yo lo atesoro aquí en mi corazón Porque no sé Como que no esperaba yo vivir Eso que yo vivía en Veracruz Por eso les digo Que muchísimas gracias A todas las personas Que fueron parte de eso En ese día Gracias, gracias de corazón Por el recibimiento Que nos dieron, plebes Ay, no Yo me quedé enamorada de Veracruz Quiero volver a Veracruz Claro que sí Oscar también le encantó Veracruz, plebes Bueno, volvimos de allá Y comenzamos a buscar casa Chicas No recuerdo muy bien Si les conté un poquito Pero Es que nos pasaron varias cosas Con la búsqueda de la casa Habíamos encontrado una casa Que si bien es cierto A mí en lo personal No me gustaba mucho Ya era una casa que estaba hecha Era una casa nueva Nadie había vivido ahí Ni nada Tenía un patio O sea Era lo que nosotros buscábamos En cuanto a patio Yo siempre dije Vamos a comprar una casa Que tenga un terreno enorme Porque yo quiero que la lía corra Que juegue Que se ensucie Que ande en la tierra En el lodo Yo quiero eso Encontramos una Mi papá Mi papá Porque él A fuerza quería que nos quedáramos Aquí en Guamuchil Chicas Por cierto No sé Ya ni recuerdo si les conté Pero nos quedamos a vivir en Guamuchil No nos fuimos a Mazatlán Nuestra idea Cuando nos vinimos Era que nos íbamos a ir A vivir allá a Mazatlán Allá íbamos a comprar casa Pero Al estar aquí Al mirar a mis hermanas Todos los días Mazatlán de Guamuchil Son cuatro horas Más o menos Así que Está cerca Pero pues no es como decir Está ahí a la vuelta De la esquina Y con una niña Con una chiquitita Así Pues tampoco es así Tan sencillo Tan sencillo Es cansado Y al final Chicas Pues yo la verdad Al estar mirando A mis sopas Todos los días El ver como Lía Convivía con mis papás Y con mis hermanas Y con sus primitos La convivencia Y todo eso Dije yo Ay no O sea No No me veo yo Viviendo Hacia cuatro horas De mi casa Tantos años Viviendo lejos de ellos Y otra vez Dije no Vamos a estar como mismos O sea Vamos a estar idénticos Vamos a estar solos Porque en Mazatlán Realmente no hay nadie Y vamos a estar Oscar Yo y la niña Nada más Y bueno pues al final Oscar y yo decidimos Que nos íbamos a quedar Aquí en Guamuchil Empezamos a buscar casa Chicas Encontramos una Que les digo Por el terreno Nos había encantado De hecho yo se las había Mostrado en Facebook Que después borré el video Porque miren Ay no Como que yo no sentía Que eso era de nosotros Si saben Cuando ustedes van a comprar Un carro Una casa Algo así bien importante Ustedes lo sienten Al menos a mí así me pasa Y yo entraba a esa casa Y decía yo Ay es que la casa No me gusta Pero me encanta El terreno Que vamos a tener O sea Era tan difícil Y tan complicado Y a la vez chicas Ya era la desesperación De que ya queríamos Estar en nuestra propia casa Para cuando ustedes Están viendo este video Nosotros ya tenemos Cuatro meses aquí Llegamos el primero de abril El primero Estamos a 15 de agosto Abril Mayo, junio, julio, agosto Ya son cuatro meses Que tenemos Y seguimos viviendo Con mis papás Pues así estábamos Pues así estuvimos A punto A punto A punto Les digo A punto de cerrar La compra Venta De la casa Esa Que les digo Y vamos a comprar Ay no estaba bien padre El terreno Y todo Nomás la casa Le íbamos a remodelar toda Íbamos a invertir Un chorro de dinero Para poder remodelarla Y dejarla al gusto Pues mío Más que nada Porque pues Oscar Es como que bueno Si no le miraba yo Tanto problema Más bien era yo La quisquillosa Que no me gustaba Y plebes Miren Como no sé Cosas de Dios No Un día antes De cerrar La compra De esa casa Fuimos a ver otra Que nos habían dicho Ay vengan a verla Costaba mucho más cara Plebes Era mucho más dinero Y nosotros Mira nada más Fuimos a ver la casa Nomás por ir a verla Porque dijimos Ay no es muchísimo dinero No O sea no Se sale nuestro presupuesto Y bla 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 Pero vamos a verla Soñar no cuesta nada Vamos a verla Y fuimos a verla chicas Y la verdad Mi papá estaba así Como que O sea no Porque No Fuimos a verla plebes Y desde que entramos A esa casa Fue amor a primera vista O sea como que Todo lo que tenía Esa casa Yo me podía visualizar En ella Yo podía ver a mi familia En esa casa Y en la otra no Yo entraba y decía Ay que feo está aquí Que feo está lo otro No me gusta aquí Le tengo que arreglar En cambio a la otra casa Yo desde que entré Decía yo Ay en esa sala Yo me miro En esa cocina Yo me miro Así plebes Se las pongo Fue algo que Desde que entré Algo me dijo Esa es tu casa No La miramos Era una casa Tan bonita Plebes Bien bien bonita Vino mi familia Y vino mi papá Y mi mamá A ver la casa Junto conmigo Y quien más vino También ese día Creo que vino Mi hermana Creo que vino Esmeralda Ya ni recuerdo Chicas Y vinieron Y este Y la miramos Y pues todos Nos quedamos así Mi papá me dijo Wow hija Esta casa está Muy bonita Está muy perrona Y yo No manches Yo quiero esa casa Era una casa De tres pisos Bien amplia Bien grande Unos techos Así Súper altos Una Una Este Una terraza Increíble Ay no Eso sí No tenía Nada de patio Plebes Nada Lo que yo era Así como que Punto clave Para que nosotros Compráramos una casa No tenía No tenía Nada de patio Dije yo ¿Cómo le voy a O sea ¿Cómo? Si lo que yo quiero Es que Lía Corra Pero por otro lado Mirábamos que el espacio Era bien grande La cocina Bien grande Los cuartos Grandes O sea Muchas de las cosas Que a mí me gustaban También Y pues bueno Chicas Tomamos la decisión Y cancelamos La compra De la primera casa La esa La que tenía Un mega patio Enorme Y todo O sea Era algo que yo No sentía En mi corazón Yo no me miraba En esa casa No nos mirábamos Así Y cancelamos La compra De esa casa Y comenzamos Los trámites Para esta nueva A pesar de que Estaba Pues mucho más Elevada En costo Empezamos a sacar Números Empezamos a hacer Nuestras proyecciones Y demás Y dijimos Va Va Nos vamos a arriesgar Es una casa Súper bonita Yo Yo siempre dije Que la casa En la que yo Me quería quedar Era una casa En la que En la que yo Me sintiera a gusto Que yo me sintiera Como identificada ¿Sí saben? Porque una casa No te cuesta Tres pesos No te cuesta Tres pesos Es una inversión Grande Así que para que tú Hagas esa inversión Y no te guste O al final de cuentas La modifiques Y todo Pero en la modificación Vas a invertir Tanto dinero Esto no No vale la pena Y chicas Pues comenzamos La O sea Comenzamos Todos los trámites Y mira Todo salió Todo salió tan bien Gracias 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 a Dios Todo salió tan bien Que Compramos nuestra casa Compramos nuestra casa Aquí donde estoy sentada Haciendo este video Estamos en nuestra casa Todavía no nos hemos venido A vivir Chicas Pero estoy tan contenta Estamos tan 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 emocionados Tan agradecidos Con Dios Con la vida Con ustedes Con nuestros trabajos Porque Con nosotros mismos Si saben Con nosotros mismos Porque No saben que Que bien se sintió El día que nos entregaron Las llaves El día que nos dieron Las escrituras O sea El día que dijimos Esta es nuestra casa Todavía la miro así Miro todo Y como que no lo puedo creer Que esta es nuestra casa Porque todavía No hemos vivido aquí Nada más hemos venido Y dejamos cosas Y vamos Les digo Todavía estamos en la casa De mis papás No sé si para No sé si para Cuando ustedes estén viendo Este video A lo mejor Nosotros ya estamos En esta casa Porque estamos a nada O sea Ya realmente No le falta nada Para venirnos a vivir Pero bien contentos Bien bendecidos De que por fin Tenemos una casa Que le dimos Un techo al día No hombre Ese día Yo me sentí Así como un pavo real Una cosa grande Yo decía Wow No puedo creerlo Tenemos casa Tantos años trabajando Tantos años ahorrando Tantos años Ideando en nuestra cabeza Estás soñando Y por fin Se llegó el día O sea Por fin vemos Materializado todo eso Y no saben Qué bonito se siente Y les deseo A todos A todos 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 Los que me estén mirando Que todos Que todos En algún momento Vivan Vivan esa sensación Que vivan ese momento Porque es increíble Si le dan la importancia Que yo le doy pues Porque para mí Era bien importante Tener una casa propia Hay personas que no Hay personas que dicen No a mí Realmente ni me interesa Tener A mí me interesa Estar viajando Y eso Los hace sentir realizados Y a mí no A mí me hace sentir Realizada esto Tener una casa Un techo propio No estar pagando renta Es tan bonito Plebes Es precioso La verdad Yo estoy fascinada Así que Eso es otra cosa De las cosas importantes Que nos han pasado En todo este tiempo A mí dicen Yoshi Pero por qué no has grabado Chicas Es que miren Yo no sabía Lo que realmente Estoy Viví como que Mi etapa de adulto La he venido viviendo Mi etapa de adulto Pero ahora Un adulto Con el dueño De una casa Yo no sabía El montón de cosas Que se tienen que hacer En una casa Nosotros habíamos vivido De renta Y el El rentero Es el que se encarga De arreglar esto Y arreglar lo otro De modificarla aquí Ponerle Quitarle En cambio aquí Ya cuando es tu casa Que si la luz Que si el gas Que si el cable Que si la llave Del signo sirve Que si cambiarle las regaderas Que si el piso Que si el plomero Tiene que venir a destapar No sé qué tubería Que si el rotoplas Le tienes que mover algo Porque está saliendo El agua sucia Que si le tienen que mover Unos cables Ahí a la electricidad Porque la casa No, no, no No plebes Tantas cosas Que le salen Que yo Ni me imaginaba Ni por aquí me pasaban Que era a veces Tan abrumador Y yo se los prometo Como somos Oscar Y yo nada más A pesar de que estamos Aquí en la casa Y me dicen Yoshi Pero ya están tus hermanas Y eso Pues sí chicas Pero mis hermanas Tienen su propio trabajo Tienen su vida Tienen miles de cosas Que hacer Entonces yo no puedo Estar como Irrumpiendo Sus itinerarios Y para venir yo A hacer las cosas mías No Entonces entre Oscar Y yo Mi papá Nos ha ayudado mucho A vueltas Y demás De verdad Mi papá Siempre Siempre ahí Con nosotros Y por eso No he tenido Como chance De agarrar la cámara Porque cuando no es una cosa Es otra Y luego la Lía Que loca me ha vuelto Porque la Lía Está en un proceso De cambio No es la misma niña De hace unos meses Atrás De cuando nos vinimos allá La Lía Su comportamiento Es distinto Su manera De Su alimentación Ha sido distinta O sea Tantas cosas Distintas Que nos hemos tenido Que ir acoplando Y ha sido difícil Ha sido muy complicado Porque Volvemos a lo mismo No estamos en nuestra casa Estamos Aunque estamos muy a gusto En la casa De mis papás Y no nos ha hecho falta nada Bueno Si hay algo que nos ha hecho falta Y es estar Nada más nosotros tres Volver a la rutina Eso La rutina Nos ha hecho mucha falta Y nos ha desacomodado El no tener una Nos ha desacomodado mucho Entonces ya nos urge Nos surge Nos surge Nos surge Entonces imagínense Yo agarrar una cámara A veces de mal humor Y todo eso No es algo que a mí A mí me encanta Que ustedes miren Y por eso Por eso más que nada Yo no les he subido videos Porque yo quiero Que ustedes miren Una Yoshi positiva No una Yoshi Bueno También a veces Echando madres Pero realmente Les han sido Unos meses Bien Bien estresantes Bien ocupados Y de adaptación Porque los cambios Han sido muy grandes O sea De un país a otro El cambio de la niña Para acá Ha sido Ha sido muy Muy complicado Y ya es contestona Es su temperamento Bien fuerte Ay no, no, no Luego ustedes Se van a ir dando cuenta Pero ha sido Un poquito complicado Por ese lado El irnos adaptando Entonces yo no he podido Compaginar el hecho De estar grabando Y al mismo tiempo Estarme adaptando ¿Sí me entienden? Entonces por eso Es que no he estado Tan activa Aquí en el canal Además de eso Plebes Aunado a la compra De la casa Comencé Mi búsqueda Eso no es un secreto Yo ya se los he contado En muchas ocasiones Yo me quiero operar Me quiero realizar Una operación Para quitarme La piel Ustedes saben Que yo bajé de peso Pesaba 120 kilos Bajé hasta 68 Ahorita estoy pesando 80 Si no me equivoco 80 y algo Y he venido batallando Con mi peso Todos estos cambios Pues no han sido Como les digo Cambios pequeños Y si han repercutido Muchísimo En mí En mis decisiones En mi ánimo En mi En mi imagen En mi cuerpo En mi salud En todo lo que usted Como usted le quiera llamar Y es algo que Quiero hacer Y que yo sabía Que lo quería hacer Aquí en México Inicie la búsqueda De un cirujano Para que me haga Mi operación Gracias a Dios Ya lo encontramos Chicas Y ya estoy A menos de un mes De someterme A una cirugía En la que me van a quitar El exceso de piel Que tengo Ay, espérense Me está hablando Mi mamá Denme un segundo Listo Y miren Mi mamá me habló Que porque despertó Y no miro a nadie En la casa Es que no le avisamos Porque estaba dormida Y bueno Les decía Esto no es un secreto Ya muchos saben Que yo me quería Realizar esa operación Me voy a quitar La piel sobrante El exceso de piel Me van a hacer liposucción Y bueno Varias cosas Ya luego les voy a ir contando Les voy a mostrar Obviamente Todo el proceso De mi operación Pero les digo Ya estamos a menos de un mes De someterme a esa cirugía Estoy un poquito nerviosa Pero muy emocionada De todo eso De todo el proceso Así que de verdad Acompáñenme Déjenme todas sus recomendaciones Ahí abajo en comentarios Y nada De verdad Ojalá que estén aquí Con nosotros Oigan chicas Algo también Que nos pasó Y que justo Ya iba yo A volver a hacer videos Y que creen Que nos sucede Pues después De habernos O sea Después de haber esquivado Al bicho Por más de De que De dos años Nos dio Nos dio Plebes Este Le dio a Oscar Me dio a mí Le dio a una de mis hermanas No estoy segura Si le dio a Lía O no Casi puedo asegurarlo Por los síntomas Que ella tuvo Lía Se me ha enfermado Muchísimo Chicas Ahorita ya Gracias a Dios No Ya yo creo Que tiene como Unos dos meses Que no se me enferma Para nada Pero Sí Se me ha Desde que llegamos Aquí a México La niña se me ha enfermado De calentura De infección En la garganta Ay no 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 Con decirles Que yo estaba a punto De decir Vámonos Vamos a regresarnos O sea A Lía no le cayó bien México Estaba tan cansada De estarle dando medicamento Todos los días O sea A la semana Chicas Cada semana Lía estaba enferma De todas las semanas Solamente uno o dos días La niña estaba bien Llegó un punto En el que yo ya estaba fastidiada Estaba enojada Lloraba todos los días Porque yo no era O sea Era algo a lo que yo no estaba acostumbrada Lía jamás se me había enfermado Plebes En todo su año y medio Que estuvimos De aquel lado Nunca se me había enfermado Ni de tos Ni de gripa Ni de infección De nada Plebes De nada De nada De nada Y al llegar aquí Le da de todo Lo habido y por haber Yo ya estaba Les digo De verdad Yo ya estaba fastidiada Y yo decía ¿Qué voy a hacer? O sea Animó que la niña Se me esté enfermando A cada rato No puedo estar así Y si llegó un punto En el que yo le dije Oscar ¿Sabes qué? Nos vamos a regresar O sea A lo mejor a la niña No le gusta No le cae estar aquí Yo no sé qué le pasa Pero Y bueno Ya la pediatra me decía Yosha Es normal La niña estuvo Protegida por ustedes Por mucho tiempo Acuérdate Nació en pandemia Y ahora que vienes a México Pues realmente está expuesta A más gente A mis papás A mis hermanas Así que eso es normal Además Hay una edad Que es de los dos años A los Del año a los dos años Del año a los tres años Se enferman demasiado Dice Como no tienes una idea Así que acostúmbrate Es completamente normal Pero pues yo andaba Toda paniqueada Plebes Porque la niña Ay no Unos calenturones Que le daban Y yo decía No puede ser Que yo la esté mirando Con calentura Toda la vida Pero bueno Ya la niña Ahorita ya tiene dos meses Como que ya agarró Defensas Ya agarró fuerza Ya agarró Todo lo que tenía que agarrar Y ahorita ya hace dos meses Que no se me enferma Para nada Bendito sea el señor Porque si se la pasa A unos súper mal Plebes Pero pues si Nos dio Este Nos dio el virus A mi Me dio Un poquito Más Pesadito Por así decirlo Si se me bajó La oxigenación En un momento Me dio una calentura Horrible Dolor de cuerpo Tan fea Que yo no me podía levantar Me sentía bien mal Solamente un día Me sentía terrible O sea yo no me podía Yo no me podía levantar No podía abrir los ojos A Oscar le pegó Pero a Oscar le pegó Más leve A mi si Hasta ahorita Todavía siento Como que se me va La respiración Así como que me ahogo De repente No aguanto Pero pues salimos Victoriosos Bendito Dios De eso La niña les digo Que en ese momento También le empezaron A dar unas calenturas Horribles Entonces Nunca supimos Nunca le hice la prueba Pero yo pienso Que si fue COVID Porque nunca estuvimos Aislados De la niña Ella siempre estuvo Con nosotros Siempre durmió Con nosotros Entonces yo pienso Que a lo mejor Si le dio también Al virus Pero pues esa fue La novedad Imagínense Tanto correr Del mendigo virus Tanto cuidarnos Tanto protegernos Y todo Y pues ya De repente Nos alcanzó Porque quieran o no Pues no son Los mismos cuidados Que nosotros teníamos allá Nada más Así así Ya no estábamos Encerrados Como antes Y pero pues bueno Salimos bien Gracias a Dios Después de eso Ojalá chicas Ojalá Porque ustedes saben Que después de eso Vienen secuelas Y demás Así que Si me dieron secuelas Me dio el Pink eye ¿Cómo se dice? Así como Conjuntivitis De la nada O sea sí Yo estaba súper bien Y de repente Conjuntivitis Luego me dio Ya ni recuerdo Pero me dieron Dos o tres cosas Que yo decía ¿Qué está pasando? Por último chicas Hace muy poquitito Fuimos a Ciudad de México Y déjenme les cuento Así bien rápido Fíjense que este viaje Estaba planeado Para ir En Junio O Julio Para los últimos De junio Creo Sí Para los últimos De junio Era una reunión Que íbamos a hacer Este Nos íbamos a juntar Roxy y yo Roxy Bella ¿Se acuerdan de mi Amiga Roxy? Claro que sí Nos íbamos a juntar Con otros influencers Este La íbamos a acompañar Porque Roxy Tiene unos departamentos En la Ciudad de México Y los iba a ir a inaugurar Y todo eso Entonces la íbamos a acompañar Y aparte pues Hacer varias cosas Varias colaboraciones Estábamos súper emocionados Chicas Nos íbamos a ver Con Fernanda Blas Íbamos a hacer Una colaboración con ella Fernanda Blas Es la novia De Whatever Tomorrow Entonces íbamos a hacer Varias cosas En Ciudad de México Chicas Y pácatelas Que nos da el virus Pues valimos roña Tuve que cambiar todo Pues puse obviamente El viaje Bueno yo nada más Las demás personas Claro que sí fueron A Ciudad de México Roxy fue Enseñó sus departamentos Y todo eso Y pues nosotros No lo perdimos Porque andábamos ahí De coidotas Y pues ¿Qué pasó? Que tuve que mover Las fechas Para no O sea no cancelé nada ¿Sí me entienden? Nada más moví las fechas Y lo moví Para el primero de agosto Así que De ser un viaje De trabajo Pasó a ser un viaje De vacaciones Del primero Al 5 de agosto Nos acabamos de ir Les digo Ahora estamos A 15 de agosto Hace 10 días Fuimos a Ciudad de México Nos fuimos Oscar La niña Y yo Fuimos Yo ya había ido A Ciudad de México Oscar era la primera vez Que iba Y pues la niña también Fuimos a conocer Este el bosque de Chapultepec El castillo de Chapultepec Este Quisimos subir A la torre latinoamericana Pero nos subimos Porque resulta que Llevamos Carriola Y que si la niña Y que bueno Nos dijeron miles de cosas El caso es que al final Nos subimos Nos quedamos con las ganas Ojalá que el año que entra Si lo podamos lograr Si lo podamos hacer Este Que más conocimos Chicas Fuimos a Ay ¿A dónde más? Yo les voy a poner Algunos clips De las cosas Que yo les estoy hablando Nos la pasamos súper bien Bien relajados Me encantó el clima De la Ciudad de México Y pues nada Cinco días que pasamos Allá de vacaciones Bien a gusto Y Y nos encantó Nos encantó Una ciudad tan movida Con tanta gente Pero la verdad Que nos encantó Y pues nada Chicas Ahorita les digo Ahorita andamos en friega Queriendo acomodar Porque ya nos queremos Venir para acá Para la casa Ya prácticamente Está todo list Bueno Ya prácticamente La casa está lista Para venirnos Y acomodar Todo lo que tenemos Que acomodar Y Pues esa es la historia Es por eso Que no había estado Aquí con ustedes No he estado Inactiva En redes Porque si he estado Súper activa Mostrando a todos Mis chicas de Facebook Ya miraron la casa Mis chicas de Facebook Ya miraron Las compras Que he venido haciendo Miraron la Ciudad de México Pero como les digo Yo sé que muchas de ustedes No tienen esas plataformas Que nada más me siguen Por aquí por YouTube Y por eso quería Mostrárselos también Exclusivamente A ustedes Y de nueva cuenta Muchísimas gracias A todas las que siguen Aquí conmigo Las que me siguen apoyando Las que siguen compartiendo Mis videos Las que se siguen Alegrando con nuestros Triunfos Las que se siguen Este Enojando Con la gente Que sigue ahí Con sus cosas De verdad Muchas muchas gracias Por permanecer aquí Apoyándonos Chicas pues nada Tengo muchos videos Que ya están listos Para subirse Pero primero tenía Que subirles este Así que Ojalá que se queden Aquí con nosotros En esta nueva aventura A grabar en esta nueva casa Que ahora es de nosotros Y Que me tiene tan contenta Me tiene tan 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 O sea Lo más Bien chicas Gracias Gracias por estar aquí Bye